¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! ¡Esto está chupado! ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Va para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Vete, vete, vete! ¡Así se hace plantas! ¡Se hace así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Vamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los salvamos! ¡Compi! ¡Vienen que no le hagas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acabar con ellos! ¡Oé! ¡Oé! ¡Míra ese zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos plantas! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas se acabarán con vos ojos! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Están sufriendo! ¡Están sufriendo! ¡No hay que ir! ¡Esto! ¡Dombies malvados! ¡Bendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Está batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Dispalen! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a pegar plantas! ¡Vamos, plantas! ¡Vamos, plantas! ¡A por ellos! ¡Sé, qué, qué, qué! ¡Así se hace, plantas! ¡Se hace así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Más vamos! ¡No tienes nada que hacer! ¡Vamos, plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Oh, no! ¡Viene una leama de maldados zombies! ¡Vamos, plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto está chupado! ¡Lo vamos a pegar, plantas! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayuda! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies, deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos!